Siempre recuerdo tus ojos lindos y tu sonrisa angelical Querida mía, como quisiera volver contigo, volver, volver Si tú lo quisieras mirar a tus brazos correría Mil caricias te daría, piénsale un poquito nena Vuelve por favor, dame tu calor, extraño tus besos y tu amor Vuelve por favor, dame tu calor, extraño tus besos y tu amor Siempre recuerdo tus ojos lindos y tu sonrisa angelical Querida mía, como quisiera volver contigo, volver, volver Si tú lo quisieras mirar a tus brazos correría Mil caricias te daría, piénsale un poquito nena Vuelve por favor, dame tu calor, extraño tus besos y tu amor Vuelve por favor, dame tu calor, extraño tus besos y tu amor Música 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 Música